Amigos, vamos a conversar hoy acerca de la historia del sufragio femenino y los derechos cívicos de la mujer. Por eso ya se encuentra con nosotros Vía Zoom, la historiadora Karen Poulsen. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días, Lisette. Saludo a toda tu audiencia y quedo a disposición tuya. Un gusto tenerla en el programa. En su libro Somos Ciudadanas, Ciudadanía, Sufragio Femenino. En el Perú hace un recuentro con respecto al acceso del sufragio femenino en nuestro país. Entonces, ¿por qué se demoró quizás el Perú en alcanzar justamente este derecho, por favor? Bueno, tu pregunta me lleva a contextualizar el lugar que ocupó el Perú en esta cadena internacional de acontecimientos. Y fíjate que en la década del 50, varios países en América Latina realizaron este cambio en sus constituciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Bolivia en el 52, a México en el 53, a Colombia en el 54, y en el 55 tenemos a Perú con Honduras y con Nicaragua. Luego ya en el 61 va a ser Paraguay el que cierra este ciclo, ¿no? Pero digamos que no estoy tan de acuerdo con esto que se diga que el Perú fue el último país, ¿no? Porque como te he mostrado, aquí hay una secuencia en la que el Perú está dentro de este ciclo de los años 50, ¿no? Ahora más bien, quizás cabría preguntarse por qué no se otorgó en 1932, ¿no? O sea, se desperdició esta oportunidad, ¿qué habría pasado ahí, no? Al parecer esto fue una cuestión de los políticos y de la sociedad de su momento, ¿no? Que no estaban preparados. Como bien lo dijo Basadre, en esta oportunidad fue desperdiciada, pues una gran oportunidad, ¿no? Claro. También se señala que la participación del presidente Manuel Odría fue política, ¿no? Bueno. Sin embargo, realmente podría decirnos cuál fue su rol, cuál fue su papel durante su presidencia, tanto de ese señor como de su esposa. Bueno, ninguna. Ninguna. En cuanto al otorgamiento del derecho al sufragio de las mujeres, ninguna. Por las fuentes, por todo lo que yo he consultado, en verdad Odría estuvo preocupado, sus intereses estuvieron centrados en, por ejemplo, en tener una buena relación con los sindicatos, en tener una buena imagen internacional, en vincularse con las élites políticas, pero en cuanto a derechos para las mujeres, ninguno. Y también María Delgado cumplió una función muy encomiable, digamos, como primera dama. Primera vez que una mujer accedía a este cargo, digamos así, porque el gobierno se lo dio, ¿no? Ella, en la central de asistencia social, cumplió una labor asistencialista y fue el sostén político del gobierno. Pero de ninguna manera, ni ella ni su esposo contribuyeron a que, digamos, se otorgara el sufragio, ¿no? O sea, no participaron en eso. ¿Y cuándo se realizaron los primeros movimientos feministas y lucha por los derechos cívicos de la mujer? Bueno, desde temprano, fíjate, en 1914 se funda Evolución Femenina con María Jesús Alvarado y en la década siguiente, en el 24, con Sol Aurora Cáceres, ¿no? Feminismo peruano. Entonces vemos que en el Perú estos movimientos se dan desde, bueno, las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Para que los ciudadanos sepan, por favor, y conozcan un poco más acerca de nuestra historia, ¿cómo era Lima en los años 50? Bueno, Lima, en general, hablando de las mujeres, ¿no? Que es lo que nos convoca y nos interesa, había habido un despertar de las mujeres, debido, por ejemplo, a interesantes leyes que se dieron durante el gobierno de José Luis González Rivera, las mujeres, a pesar de que habían sido facultadas para ingresar a las universidades en 1908, parece que todavía habían algunos problemas, ¿no? Entonces, durante el gobierno de José Luis González Rivera, se dio una ley que facilitó el ingreso de las mujeres a las universidades, ¿no? Y por otro lado, también otra ley que facilitó el ingreso de las mujeres en cargos políticos, digamos así, pero solamente a las mujeres, me encargo que no necesitaran ser ciudadanas, ¿no? Por ejemplo, como concejalas, y es así como María Jesús Alvarado accede, pues, a ser concejala, creo que en el distrito de Miraflores, ¿no? Entonces, vemos que también acceden a la universidad en mayor medida las mujeres en general, ¿no? Lo cual va cambiando un poco la visión que se tiene de ellas, ¿no? Porque van socializando hombres y mujeres en los mismos espacios, bueno, las universidades, como digo, también los centros laborales, ¿no? Entonces, esa idea de que la mujer no está capacitada para cumplir roles que fueran ajenos al doméstico, va desmoronándose por sí misma, ¿no? Claro. ¿Y cómo era entonces la visión de la ciudadanía de ese entonces, no? Por ejemplo, ¿no? Los certamen de belleza, ¿cómo se trataba? Bueno, lo que yo he leído en Caretas, por ejemplo, que ha tocado el tema, que abordó el tema en el año 54, es que pretenden mostrar esta imagen frívola de las mujeres, ¿no? Y que, bueno, resaltan su belleza, pero no cultivan su intelecto, que no son inteligentes. Pero, en verdad, esto debería tomarse de una manera un poquito más amplia, ¿no? Porque, por ejemplo, Caretas entrevista a una chica de apellido Becker, y esa chica le dice que, bueno, que sí está interesada en el sufragio y que se va a informar para tener un voto, o sea, más informado, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar que, bueno, que también a veces los medios de comunicación son un poco como que plantean una figura de la mujer que no es del todo, digamos, pertinente, ¿no? ¿Y considera, entonces, que a la fecha que aún quedan, por ejemplo, derechos cívicos de la mujer que tenemos por alcanzar? Ah, claro que sí, ¿no? O sea, en realidad tenemos las leyes de cuotas, las leyes de paridad y alternancia, ¿no? Que, bueno, ayudan, ¿no? Pero, en general, vemos que las mujeres siguen estando ausentes, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? La cantidad de mujeres que hay es mínima. Las mujeres en los puestos de poder, digamos, en las empresas, también, ¿no? Son pocas, ¿no? Las mujeres que acceden a las universidades, a la instrucción superior, y en general a la instrucción, son todavía, por ejemplo, en los estratos más bajos o donde hay apremio económico, se decide y se privilegia que el hombre sea el que se eduque y no la mujer, ¿no? Entonces, bueno, vemos que todo esto es algo que persiste, ¿no? Claro, y influye mucho el tema también de la política, ¿no? Recordemos que varios especialistas han hablado con respecto a un retroceso de la paridad y la alternancia. Entonces, ¿cuáles son esos obstáculos, ¿no?, para las mujeres el día de hoy? Bueno, un mayor obstáculo para la mujer, para el que le impide ingresar en la vida pública, es la educación, ¿no? Bueno, como lo acabo de mencionar, todavía tenemos estas caras, ¿no?, de que la mujer mejor se quede en su casa, y que, bueno, se le da mayor importancia a que los hombres se eduquen, ¿no? Entonces, mientras esta situación no lo cambie, bueno, es por más leyes que haya, si no hay mujeres preparadas para asumir cargos importantes, bueno, la situación continuará, ¿no? Le agradezco su participación. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, siempre dispuesta, ¿no?, a contribuir con ustedes a todo lo que sea el conocimiento de estos derechos políticos de las mujeres, ¿no? Y saludo también el interés de ustedes, ¿no?, del Jurado Nacional de Elecciones como un órgano del Estado en la difusión de todo lo que tenga que ver con la ciudadanía y los derechos y deberes de los ciudadanos. Bien, muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Hemos conversado nosotros, amigos, con la historiadora Karen Poulsen. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!